Oye si, de nuevo aquí, yo vete, es Rudy MC, ja, 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 mami, sabes que, no te lo esperabas, eh, yo vete, Rudy MC, de nuevo aquí, pa' ti, cargando suavecito así, je, 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 mami, ven, dame la cosita, dale, muchachita, dame la cosita, dale, dale, mami, ven, dame la cosita, dame la cosita, dale, dale, no te lo esperabas, eh, cosita. Oh yeah, mami, dame la cosita, mueve tu cuerpo, dale, muchachita, vamos a hacer una cosa riquita, puedes llamar a que tu amiguita, que, llame tu amiguita, a todas las, 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 Cosita Mami, dame las cositas Mueve tu cuerpo, dale mamacita Vamos a hacer una cosa riquita Puedes llamar aunque tu amiguita Oye, vamos a hacer una fiestecita ¿Qué? ¿Qué le gusta? ¿A quién? Vamos a llamar a todas las muchachitas Miami Beach Hey, hey, hey ¿Qué?